El espiandor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Tu viento está en luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo habita en Él, el sitio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cantale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, y eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios, y Dios sobre todo es, y eres digno de alabar. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán.